El Tribunal Administrativo del Cesar ha rechazado la demanda de nulidad electoral presentada por Rafael Mendoza Méndez, que buscaba anular la elección de Jorge Andrés Pana Ramos como diputado del Departamento del Cesar para el periodo 2024-2027, alegando una supuesta doble militancia. En una decisión tomada el 20 de junio de 2024, el Tribunal dictaminó que no procedían las pretensiones de la demanda, señalando que no se pudo aprobar la doble militancia y confirmando la legalidad del acto electoral en cuestión. Según documentos obtenidos, Mendoza Méndez acusó a Pana Ramos de solicitar el aval del Partido Centro Democrático para su candidatura a la Asamblea del Cesar y posteriormente renunciar a dicho partido y a la candidatura para presentarse con el aval del Partido de la Unión por la Gente, partido de la U. Esta solicitud inicial fue realizada el 22 de julio de 2023 y la renuncia se presentó días después. Pana Ramos fue electo el 29 de octubre del 2023, obteniendo 17.941 votos. El abogado de Jorge Pana argumentó en su defensa que su cliente dejó de ser militante del Partido Centro Democrático el 24 de julio de 2023, lo que le permitió afiliarse y solicitar el aval de otro partido sin infringir la ley. Además, destacó que nunca fue oficialmente candidato del Partido Centro Democrático, ya que no llegó a ser postulado ante las autoridades electorales. El tribunal sostuvo que Pana Ramos no violó la prohibición de doble militancia, dado que no perteneció simultáneamente a más de un partido político, conforme al artículo 2 de la ley 1475 del 2011.